¿Qué tal amigos del apostadero? Bienvenidos una vez más al planeta Hawken. En esta oportunidad le vamos a mostrar el armado del telescopio HPR 60700. Como primer paso identificamos todas sus partes. Las cajas están identificadas con cada uno de sus componentes. Pasamos al armado del trípode. Tanto este como todos los telescopios Hawken están homologados bajo estrictas normas de calidad. Una de ellas es que no podemos colocar ningún componente en el lugar equivocado. Como tercero colocamos el telescopio en la montura alta simutal sujetándolos con sus correspondientes tornillos. Y como cuarto paso y último pasamos a colocar la mirilla buscadora, el espejo de diagonal de 90 grados y sus correspondientes oculares. Ya con este último paso estaría el telescopio listo para su utilización. Para tener más información sobre este como toda la gran gama de productos de Hawken puede visitar nuestro sitio de internet www.wall.com.ar. En el mismo website se puede descargar el manual de armado de la línea HPR. Desde ya muchas gracias por haber compartido un nuevo espacio del planeta Hawken. Nos vemos en las próximas ediciones.